La calma no llega a Belfast. Por quinta noche consecutiva se han registrado disturbios en la capital de Irlanda del Norte. La policía ha utilizado balas de goma y cañones de agua contra los unionistas que habían lanzado cócteles molotov, piedras y otros objetos. Los altercados comenzaron después de una manifestación pacífica frente al ayuntamiento. Después de un mes la gente todavía está muy enfadada y sigue con las protestas de forma pacífica. Es lo que queremos ver, no queremos violencia que ahogue nuestro mensaje. Pero hacemos un llamamiento a la policía para que no se comporte de forma brutal, se aleje y considere cómo están vigilando estas protestas. No queremos darle a la gente una excusa para utilizar la violencia. En total más de 60 agentes han resultado heridos desde el inicio de las protestas. Durante el fin de semana he visto a muchos jóvenes de 10, 11, 14 y 15 años sin control paterno, sin dirección, estando simplemente en las calles. El pasado 3 de diciembre el ayuntamiento decidió que la Union Jack solo ondearía en días señalados. En la retirada de la bandera británica enfureció a los unionistas de Belfast.